¿Quieren que dejemos la víbora chillando? ¡Sí! Oigan, a ver, yo he sido muy crítico de no respetar el grito en su cuerpo. La ceremonia es muy especial. Así como critiqué al que fue embajador, Pickering creo que sea apellida, que hoy es un muy venenoso opositor a la 4T, que gritó ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva Porfirio Díaz! ¡Háganme ustedes el favor! Dije yo, este es un ignorante. Díganme qué decimos del grito de independencia de la cónsul de México en Estambul, Turquía. Isabel Arvide, colega periodista. No sé si tengas el grito, mi querido César, y aquí voy a poner, esto es lo bueno, en aprietos a Renata, a Jorge Armando y a todas las personas. Vean cómo acomoda el grito Isabel Arvide. Yo no estoy diciendo que no tenga razón, pero no en la ceremonia, en la ceremonia oficial del grito de independencia que es, que va más allá del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va más allá de Vicente Serrano, que va más allá de Jorge Armando, que va más allá de Renata. Es una ceremonia cívica, patriótica, especial, cuasi sagrada, creo yo. Vean y escuchen, por favor. Viva Miguel Hidalgo! Viva! Viva la justicia! Viva! Viva la libertad! Viva! Viva López Obrador! Viva! 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 Aquí será el tema de muchos medios y de muchos columnistas y de muchos opinadores. Viva López Obrador en el grito de independencia. A mí se me hace que hasta el presidente va a expresarse, ¿no? O sea, Renata Turrén, Jorge Armando Rocha, Viva López Obrador por parte del representante del pueblo de México en el extranjero. Yo no sé, yo no sé, la verdad me saqué de onda porque creo que no iba en una ceremonia oficial eso de Viva López Obrador. Yo estoy de acuerdo, yo creo que el Viva López Obrador lo podré decir, pues acá una servidora que es, pues, admiradora de López Obrador, pero como dices, no la titular de una embajada afuera. Yo también veo al grito, y no sé si aquí me pueden culpar de conservadora nada más en esto, pero yo también veo el grito como un evento que requiere un poco de más respeto o más, no sé si respeto la palabra, pero más, pues sí, que haya cierto protocolo que podamos seguir. Y a mí también me incomodó quizás verlo así, sobre todo como un poco juego, un poco, no sé, o sea, no, estamos, creo que el hecho de tomarse el grito en serio como un evento donde estamos recordando la independencia, y pues Andrés Manuel López Obrador tiene muchas cosas, pero claramente no es un héroe de la independencia. Así como decías, ¿no?, cuando dieron el grito con Zapata y con Porfirio Díaz, pues es como, híjole, creo que es importante que estos símbolos ayuden también a que podamos recordar, construir, ser mejores estudiantes de nuestra historia, y pues incluir a personajes que no fueron héroes y heroínas de la historia, a mí me parece fuera de lugar. Y coincido contigo, yo creo que a López Obrador no le va a gustar, o no le gustó, si es que ya se enteró, me parece que toda su agenda de hoy estuvo muy ocupada, pero no creo que le vaya a gustar. Justo hace como un par de mañaneras, un par de días, o a lo mucho la semana pasada, él estaba diciendo que en su testamento había puesto que él no quería, es algo que a mí me dio tristeza, pero que dijo que no quería que pusieran ninguna calle con su nombre, ninguna escuela con su nombre, nada. Que el mejor homenaje que le podíamos hacer a él cuando muera es seguir su ejemplo de lucha, de trabajo y de construcción de un país más justo. Entonces creo que estuvo fuera de lugar, y yo más que nada creo que este símbolo que tenemos los mexicanos y las mexicanas del grito es justamente para enseñarle a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestra, pues a todos nosotros a recordar quiénes fueron los héroes, heroínas de la independencia. Y como decía, pues el presidente es héroe del presente, pero no, claramente no hay en el presente. Y bien lo señala Jorge Armando Renata, el propio presidente dice, no a las adulaciones, no a que calles y que todas estas cosas. Y yo digo, me imagino al presidente, no va a ocurrir, pero me imagino al presidente tomando el teléfono llamándole a la cónsul Isabel Arvide, diciéndole, no me ayudes, comadre. De por sí le damos carnita a los opositores que no tienen de otra manera nada más de qué hablar. Pues esto es darles, darles por su lado, ¿no? ¿O cómo la ves tú, Jorge Armando? No, absolutamente de acuerdo con ambos. Es que ya lo dijeron todo. Ya no le agrego nada a las intervenciones de los dos, más que insistir en que, pues en efecto se le pasó la mano a la cónsul, porque es una ceremonia que tiene que ver con los héroes y heroínas que nos dieron patria. Por eso se recuerda a Hidalgo, a Morelos, a Allende, al Dama, y bueno, pues incluso a grandes mujeres, la corregidora, José Fortís de Domínguez, Leona Vicario. Entonces, pues está fuera de lugar. Y también, claramente, lo sostiene López Obrador, que él quiere pasar a la historia no por que lo nombren, no porque en específico una escuela se llame Andrés Manuel López Obrador, o una estatua, sino porque se predique con el ejemplo. Pues le ganó la emoción a Isabel Arvide. Yo creo que, pues, es eso. Está fuera de lugar, sin duda. Se tuvo que haber contenido y no lo logró. O espero que no se haya aborolado. Es que no sabe uno ya. No te rías, Jorge Armando. Así es, así es. No, sin duda, sin duda. No, bueno, no sé tanto, no sé tanto, pero bueno, se le pasó la dosis, ¿no? Se le pasó la dosis a Isabel Arvide, y bueno, quizá después se disculpe. Pero, insisto, hay en lo que hacen bajadores intervenciones penosas. Ya decías, estimado Vicente, lo de este hombre cuyo personaje no quisiéramos recordarlo, pero aquí tengo su nombre completo, por si se ocupa. Se llama Diego Gómez Pickering, este embajador de México en el Reino Unido, que en 2015 gritó, viva Porfirio Díaz. Ni más, ni más, ni menos. Y peor aún es que algunos sí están de acuerdo con ese grito. Son los mismos que dicen, urge un box en México, son los mismos que adulan y les gusta el autoritarismo. La mano dura en contra del pueblo. Y bueno, pues, pasará a la historia este grito de la consul como un desatino. No porque se trate de López Obrador y toda su aportación. Nosotros hemos sido quienes hemos reconocido el papel fundamental en la historia de López Obrador, sino que tiene que ver con otro periodo de la historia. Es que lo que el propio López Obrador ha definido como una cuarta transformación. Y la primera fue precisamente el periodo de la independencia. Bueno, pues nada más faltó que Isabel Arvide, quien también ha sido criticada por sus aplausos para los otros presidentes, en su momento haya gritado, viva Calderón. Pero bueno, a ver, nada más para cerrar. Sé que todos...